Se estaba incendiando el país, pero se venía incendiando para mí tres años antes cuando empecé una terapia y quise en conciencia hacerme cargo de mi pasado y de mi árbol genealógico. Ese mismo año tuvimos un multitudinario 8 de marzo en el que marché con un cartel que decía Vienen las brujas y vienen con fuego. Capuchita, las mujeres liberándose desde adentro, el hilo rojo de la sangre menstrual purificadora, la sangre que reivindica la de los caídos. Un tiempo que vuelve pero diferente, un tiempo pasado que es ahora. Hay que recuperar las palabras que poblaban esos tiempos para que vengan las imágenes, las secuencias y las comprensiones que ligan el pasado con el presente. El día 18 de octubre, este libro estaba entrando a imprenta. Cuando lo escribí, nunca pensé que surgirían miles y miles de capuchitas y capuchonas. Nunca pensé que mi anhelo sería el mismo anhelo de todas. Dedico esta lectura a las capuchitas negras, rojas o de mil colores que cultivan cuadernos brujos para resistir y crecer en tiempos oscuros.